Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Bodas y hoy tenemos una invitada muy especial es Fabiola Alvorta que nos va a estar hablando sobre el tema de las flores en las bodas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Yo agradecida por la invitación y la verdad feliz por tenerlos acá en la casa en Estación Floral. Feliz de poder compartir algunas cosas que pasamos a diario las personas que decoramos eventos. ¿Qué es lo primero que te pregunta una novia cuando ya tienes tu fecha de boda y viene por las flores? Bueno, las novias siempre se basan en algo que han visto, en algún color determinado, en alguna tendencia que ellas quieren, color de un vestido, color de las damas, el lugar, hace mucho también la composición de los gustos que tiene la familia, familia del novio, familia de la novia, porque esta es una unión de familias. Yo he pasado por eso, yo soy una novia que me he elaborado mi propia boda y realmente mi mamá quería un color, mi suegra le gustaba otro, pero la que define en realidad siempre es la novia, ¿no? Y con toda la composición de la familia, porque siempre te ayudan, pero creo que el gusto, una novia, mi consejo para las personas que se van a casar o las personas que quieren realizar su boda de día o de noche, es que tengan una idea clara de lo que quieren. Así no van viendo muchas tendencias y se hace algo parejito, bonito. Yo, por ejemplo, mi color básico era el negro. Me encantó el negro y lo mantuve hasta el último y realmente estaba muy contenta con el resultado de mi boda. ¿Cómo una novia puede determinar qué tipo de flores va a llevar? Depende de la estación del año. Correcto. La mayoría de las novias, Gabriela, vienen con una idea, una idea tal vez un poco confusa, porque ahora tenemos la facilidad de poder sacar ideas de Pinterest, de Instagram, de Facebook, de revistas, de todo. Antes no era así. Yo me acuerdo hace unos 20 años, sin ir lejos, la gente tenía que adaptarse a lo que tú les podías ofrecer. Ahora es todo lo contrario. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el cliente nos pide, porque ha pasado tanta tecnología, se han cambiado las modas, las tendencias. Entonces, la novia que viene acá tiene que saber, primero, uno, qué idea de boda tiene, de día, de noche, qué color quiere manejar, para poder nosotros ayudarles con las tendencias que hay. ¿Qué es lo más indispensable, lo que no puede faltar en una boda, en cuestión a las flores? Yo creo que lo más importante para una novia es el buquete. O sea, para mí, una novia sin buquete es como, no sé, una recepción sin comida, digamos, ¿no? Cosas así, o sin torta, ¿no? La novia siempre, yo creo que el punto principal de una boda siempre es la novia, para mí, es resaltar a la novia, qué sé yo, el buquete, el tocadito, posteriormente vienen las damas, el papá, el novio, y obviamente todo lo que compone la iglesia, los centros de mesa, áreas de fotos, área de torta, y todos los accesorios que vienen en composición a la recepción. ¿Y cómo más o menos se divide el día de la boda? Las etapas de boda, que nosotros llamamos, siempre empiezan, o deberían empezar así. Primero nosotros, por lo general, la novia recibe el buquete horas antes a la boda, ¿no? Por lo general, normalmente no lo hacemos así, porque siempre las novias andan nerviosas también, y llega el buquete destrozadísimo a la recepción, entonces lo que hacemos es tratar de darles una hora antes para que se tomen las fotos respectivas, ¿no? Posterior es la iglesia, el preparado de la iglesia, ya sea religioso o sea una boda cristiana, estamos una hora antes a la boda para poder elaborar el preparado del altar y todo lo que compone para la recepción. Después de la recepción, si el caso fuera, ya no se realiza ahora las bodas civiles, pero algunas pretenden hacerlo algo simbólico, como para poder sacar fotos, cosas simbólicas. Entonces, la recepción, el complemento total de lo que son centros de mesa, lámparas, decoraciones y cosas secundarias. Eso sería el paso a paso de una boda en el tema de ambientación. Y es un trabajo hormiga, ¿verdad? Es un trabajo hormiga, Gaby. Es un trabajo hormiga, es bonito, tenemos que estar sobre la hora, porque es en cuestión de segundos el que diga, sí, ya estás casada y ya pasas a la etapa de recepción. ¿Cuántas personas más o menos trabajan en un día de bodas y con los arreglos? Lo normal que debería trabajar una persona, y yo considero que para mí es importante que cualquier persona que contrate servicios para decoración tome en cuenta que partimos de la iglesia o ceremonia cristiana, tiene que haber personas, por lo menos si la boda es de 100 personas, tendría que haber mínimamente 4 personas para poder trabajar y hacer un trabajo de armado completo. dos personas que armen el tema de la decoración en el altar o en la iglesia, una persona que ayude permanentemente a la novia con el vestido, con el buquete, con la colocación, y la otra persona que controle que todo esté funcionando de acuerdo al requisito que pide. Este es mi consejo porque es complicado, las ceremonias religiosas en templos nos dan 15 minutos, en 15 minutos es un poco complicado poder llegar a armar si tenemos poco personal. En efecto, porque apenas termina una boda y sánenlos de la anterior boda con todo el arreglo y ustedes tienen que entrar y tener todo listo para la entrada de los novios. Sí, sí, es así. Por eso lo recomendable es que cualquier persona que tenga o que quiera saber el conocimiento de cómo se arma una boda, lo normal debería ser cuatro personas. Si ustedes alguna vez se han fijado, la novia llega, la familia está tensa, el novio está tenso, no hay quien le ayude a la novia, que el buquete, que se han olvidado el buquete, que no encuentran el buquete, que no saben que iban a entrar. Entonces lo que hace Estación Floral siempre es tener una persona de protocolo para poder ayudar a las personas a poder tener el ingreso correcto a la ceremonia ya sea religiosa o sea cristiana. Claro, porque en ese momento, en el momento de la boda, todos están nerviosos, todos están preocupados por verse bien, entonces no hay quien a veces pueda ayudar a la novia. Claro, lo correcto es que en realidad lo correcto es que las personas que estamos a cargo de la decoración de iglesia o ceremonias cristianas tengamos esta persona de protocolo, capacitemos a nuestros personal para poder ser ellos los que tengan la responsabilidad de llevarle a la novia hasta el altar correctamente y los familiares pues la esperen y disfruten de esta etapa tan marcada que es para cada familia. Y hablando sobre la novia, comentanos qué tipos de buquets ahora hay. Las tendencias han cambiado, antes era un buquet, qué sé yo, cuatro rosas y yo veo fotos de mis familiares, de mis tías, de amigas, de mucha gente y era muy básico. Ahora, como te digo, todo ha cambiado. Las tendencias, los modelos, los colores, las formas han cambiado totalmente. Yo me he casado, mi buqueta era de ramas negras y todos me decían, ¿cómo ramas negras? Porque son cosas que a uno le gustan. Tú te tienes que sentir cómoda con lo que tú quieres y lo que tú creas para poder saber que eso es lo tuyo. Hay buquets redondos y alargados, la moda es variada. Simplemente la moda es variada. Hay gente que le gusta solo ramas verdes y es como tú lo planteas, es como tú lo has soñado. Tenemos los buquets redondos, ¿no? Son buquets tipo esferas que pueden ser de variedad de flores. No siempre rosas, puede ser un buquet redondo, despeinado, como lo que decimos. Puede ser un buquet natural, puede ser un buquet alargado, en lágrima. Yo llamo a los buquets despeinados, los buquets que son un complemento de cosas en tendencia verde con flores. También están los buquets, ahora muy de moda, los buquets con flores deshidratadas, diríamos. Y también los buquets verdes. ¿Flores deshidratadas? Sí, son los buquets que están las flores semisecas, digamos, que son tendencia bojo más que nada. Sobre los botoniers, se llaman botoniers de los varones, ¿verdad? Sí, se llaman pequeños asares o botoniers para los hombres. Normalmente ningún hombre quiere llevar flores grandes, entonces se tendría que hacer flores delicadas. La mayoría de los novios que me han tocado, siempre piden que su asar sea en tamaño muy, muy chico. ¿Y eso va a combinación con el buquete? Va a combinación con los colores de la decoración, con colores del buquete de la novia, ¿no? Porque es un ajuar que va en complemento con la novia. ¿Y este detalle de los varones, quiénes deben llevar? ¿El novio, los papás de los novios? Sí, primeramente va el novio, posteriormente vienen los papás del novio, de la novia, y vienen también el tema de padrinos y los niños, ¿no? Que son parte del complemento de lo que es el paquetito de novia. ¿Y las damas? Claro, muchas veces hay las damas y entran los pajes, ¿no? Más que nada esto se maneja en bodas de gente que quiere lucir a los pajes y a las damas, digamos, para corte de honor, digamos. ¿Y cómo sabe una novia que va a tener su ramo correcto? Bueno, para eso nosotros hacemos pruebas de flores. Agendamos una cita con la fecha para hacer la selección de las flores. Una vez que hacemos la selección de las flores, la selección de las bases y los complementos que van a tener ya sea en la mesa o en la recepción, agendamos ya una cita para hacer la composición floral con la tendencia de colores que vayan a pedir y la calidad de las flores. Siempre se hace una prueba de flores para que la novia, las mamás o la gente que participa en la boda tenga el conocimiento de que se va a realizar de la forma y del color que la novia está pidiendo. Y Fabricita, ¿hay mucha diferencia en usar flores artificiales a naturales el día de la boda? Sí, normalmente la gente piensa y cree que la flor artificial es más barata. Sin embargo, la flor artificial es cara, es mucho más cara, pero no es tan real como una flor natural. Se pueden manejar ambas. También he trabajado y hecho fusión en natural y artificial porque, repito, la tecnología ahora se ha ampliado y la mayoría de mis novias y de las novias en general traen ya su idea de boda basado en conceptos fuera del país. O sea, la mayoría de la gente viene y dice, quiero algo así. Tú te pones a ver la foto, estudiar lo que te pide el cliente y tú ves que la mayoría de las flores no vienen de Cochabamba, no vienen ni de Bolivia, vienen todas de afuera. Entonces, nosotros tenemos que basarnos al color y al tipo de flores y la variedad que tenemos en Bolivia. O sea, esa es una clave importante para todas las novias, que sepan que sí se puede llegar al color, pero no siempre a las flores que piden porque no es exacto lo que vamos a trabajar si nos traen algo de referencia. Cochabamba es ciudad jardín, tiene miles de flores, pero también tenemos diversidad de colores. Entonces, para eso son las pruebas, para realizar el color y ver la calidad de flores que vamos a utilizar. Y ha habido, bueno, has debido tener novias que son muy exigentes o algunas que cambian de un día al otro todo el diseño de las flores, por ejemplo. ¿Puedes contarnos alguna experiencia? Sí, normalmente, Gabriela, las novias siempre somos nerviosas. Siempre estamos preocupadas, siempre estamos tensas, siempre estamos queriendo ver todos los detalles, pero creo que me ha tocado novias exigentes, me ha tocado bastantes novias exigentes, pero a la hora de la hora yo creo que la prueba es un paso a la realización completa de la boda y te da la pauta de saber qué le gusta a una novia, qué no le gusta y poder plasmar de la boda correctamente. ¿Cuál ha sido la experiencia más loca que tienes hasta ahora? La experiencia en bodas más loca ha sido que la novia estaba entrando y se reventó el vestido al momento de entrar y bueno, hemos tenido que improvisar, hemos tenido que hacer varias cosas, ¿no? Hay muchas anécdotas, yo creo que las personas que estamos en eventos hemos pasado por mil y una anécdotas y son vivencias que nosotros tenemos y recuerdos de cada etapa de boda que pasamos, ¿no? Yo ahora te quiero hacer una pregunta, la pregunta del millón. La pregunta que imagino que todas las tías se hacen. ¿Se pueden llevar los centros de mesa de las bodas? Sí, 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 es lo correcto, ¿no? O sea, pueden llevarse los centros de mesa, en realidad tú pagas un paquete en el cual están cada, está en composición los centros de mesa, ramos de novias y esto es tradicional. Yo creo que todas las familias tenemos siempre una tía, una hermana, una prima, una cuñada que siempre te dice, me puedo llevar el ramo de novia, me puedo llevar el ramo de flores y tú, bueno, es parte de que también tú tienes que regalarlos, ¿no? Pero ojo, ¿no? O sea, sí puede llevarse el ramo, pero no la base, ¿no? Porque generalmente esto viene con un montón de requisitos que también nosotros, las personas que estamos en servicios, plasmamos esto para que nuestros novias tengan una boda bonita. ¿Y en qué fechas las flores son un poco más económicas o en qué fechas se disparan más los precios? Yo quisiera que las flores tengan un costo anual, pero creo que las flores también tienen un tema de producción, ¿no? Yo muchas veces he ido a viveros, paro en viveros y también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que las etapas de las estaciones que tenemos, otoño, primavera, verano, invierno, influyen también en la producción de este producto que nosotros utilizamos. No es lo mismo casarse en septiembre que casarse en enero, por ejemplo. Tampoco es lo mismo casarse un 27 de mayo que casarse, no sé, un 15 de diciembre, ¿no? Las temporadas relativamente caras vienen todo lo que se llama invierno, ¿no? De abril, mayo, junio, julio y agosto. O sea, hasta agosto yo te puedo decir que las flores no tienen un precio estándar. Siempre está un precio entre alto, mediano, más alto, día de la madre, 21 de septiembre. Y sin embargo, tienen una bajada también en diciembre, en octubre, en enero y febrero. O sea, no hay un precio fijo como para que nosotros podamos manejar anualmente un costo. Y esto es muy importante saber para que las novias puedan prevenir los costos de su boda. Claro, normalmente las novias, las novias tienden a tener un presupuesto o tienen padrinos, ¿no? Que normalmente tienen también los padrinos bien marcados. Las bodas, yo las clasifico las bodas en dos etapas. Normales y precios relativamente anormales, diríamos, por el tema de la subida, por el tiempo y por el tema de las estaciones de invierno a verano. Y ahora, Fabita, una pregunta más y una curiosidad que tengo. Una vez que pase la boda, una novia, ¿cómo puede cuidar su buquete? Normalmente las novias las hacen secar sus buquets. Como te digo, esto viene ya de tradiciones, ¿no? La novia tiene que guardar el buquete, seguramente para sus 50 años de matrimonio. Tienen que guardarlo y quizás de cabeza abajo y ponerle algo de spray. Hay gente que también los vitraliza, los pone, los pinta para que puedan durar. Eso es un gusto de cada persona, la verdad. Y para ir terminando, cuéntame cuál ha sido el reto más grande que has tenido en una boda con las flores. Bueno, normalmente las novias que se vienen a casar a Bolivia siempre llegan una semana antes, un día antes, dos días antes. Nos ha pasado que llega una novia dos días antes, ha definido recién el color y bueno, gracias a Dios, Cochabamba tiene miles de flores y hemos podido satisfacer al cliente. Bueno, tú ya te has casado, tu boda ha sido muy hermosa y quiero saber si pudieras cambiar algo del día de tu boda, ¿qué cambiarías? Yo creo que nada, yo creo que el día de mi boda ha sido un día muy feliz para mí porque he podido juntar a mucha gente que quería, muchos familiares que han llegado de afuera, muchos amigos. Yo creo que el día de mi boda ha sido un día muy especial para mí porque estaba rodeada de mucha gente que quería. Eso, mi perrito, mi perrito, pues lo único. ¿Quién quería, no? ¿Iba a entrar? No, es ese, mira cómo la vida ha pasado que Marcelo ha muerto en los brazos de mi esposo, si le da un paro cardíaco. Y yo no sabía, era dos días antes de mi boda y no sabía si matarlo a él o casarme o no casarme porque trapito tenía que entrar con los anillos. Y pues me ha golpeado mucho, ha sido, ha sido muy triste para mí. Y de verdad te digo, perder a alguien días antes de la boda yo creo que te marca también. Fabita, quisieras contarnos algo más sobre las flores, alguna recomendación, no sé, algún consejo. Bueno, el consejo de boda que te da estas 100 florales que elijan bien, la fecha que quieran casarse, el clima que quieren. Hay mucha gente que quiere casarse en diciembre en campo abierto y sabemos que diciembre son temporadas de lluvia y pues es el mejor consejo que yo te puedo dar es que sepas bien qué fecha quieres casarte. Si quieres de día, quieres de noche, quieres un campo abierto, un lugar abierto. Cochabamba cuenta con un sinfín de lugares hermosos, lugares inimaginables ahora se han abierto, lugares bellísimos para poder disfrutar. Tenemos céntricos, tenemos alejados, tenemos campo, tenemos ciudad, tenemos provincia. Yo creo que el cochabambino debe sentirse feliz porque tenemos muy buenos profesionales en todas las ramas que acompañan los servicios integrales. Bueno, yo voy a aportar algo aquí que sí me ha marcado y justamente es como te había comentado a la vez que te pedí un ramito de flores para mi hermana y me encantó, me encantó. Porque a ella generalmente no le gustan las flores, pero vio flores de colores diferentes de su estilo porque yo te pasé su cuenta de Instagram. Correcto. Y tú me dijiste, no necesito saber más, ya sé qué tipo de flores le va a gustar. Y le enviaste unas florcitas, un arreglo hermoso que era de sus colores de ella y tenían cervecitas y ella puso una cara de... Y eso fue lo mejor. Creo que ver feliz a una persona, a una mujer no tiene precio, no tiene ningún precio del mundo porque el hacer feliz a alguien que quieres, creo que lo es todo. Y qué mejor que personalizar hasta ese punto, o sea, los arreglos, saber qué es exactamente lo que esa persona quiere, qué es lo que le gustaría tener. Claro, Gabriela, normalmente nosotros hemos entrado en una etapa de Ramos Express, se podría decir, y tratamos que el cliente tenga algo diferente de acuerdo a lo que uno es. Hemos tenido muchas cosas bonitas en este tiempo, ya estamos casi para los dos años yendo entre paros, entre cambio de gobierno, entre pandemia y entre cosas así parados. Yo creo que toda persona tiene un potencial para poder expresar. Siento que este tiempo para todos nos ha abierto los ojos y nos ha hecho pensar en que si a mí me llega un cliente, tengo que mimarlo, tengo que ver en su composición todo lo que refiere a él. Porque esta persona ha pensado en nosotros y nosotros debemos pensar en ellos para poder hacer llegar algún presente especial a cada persona. Tengo clientes de Estados Unidos, Texas, Alemania, tengo de Suecia, de Francia, mando saludos a toda la gente de afuera también, que nos pide las cosas de afuera y no sabe cómo hacer llegar a sus familiares. Y tenemos nosotros que involucrarnos con su Facebook, su Instagram y todo eso para poder hacer llegar algún sentimiento que la gente de afuera y la gente de Cochabamba igual, la gente de Santa Cruz, La Paz, nos hace llegar. Agradezco mucho, Gabriela, a tu programa, a tu espacio que tú tienes, a la gente que te acompaña por este emprendimiento, por apoyar y ayudar a la gente que está perdida con los conocimientos de hacer una boda. Tenemos muchos colegas que son muy preparados, sin embargo, te agradezco por la entrevista, te agradezco por interesarte también en todo lo que hace Estación Floral. Este es su casa, este es el lugar donde ustedes siempre van a ser muy bien recibidos y para poderles ayudar en lo que ustedes necesitan. Muchas gracias, Fabi. Bueno. Para que se pasen. Eso es. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por abrirnos las puertas de tus ambientes y por dar toda la información que puedes a esas novias que van a empezar a programar sus bodas. No, a ti las gracias, Gabriela. De verdad, he visto, he seguido tu programa, estoy siguiendo tus anécdotas con colegas, con amigos y de verdad, qué bonito que nos apoyes, qué bonito que haya gente, que se tome el tiempo de saber más allá de los servicios que ustedes realizan para que nosotros también tengamos la oportunidad de llegar a aquellos hogares donde están empezando a realizar las anécdotas de bodas o sus curiosidades de bodas. Te agradezco mucho, Gabriela, Estación Floral siempre está abierta y gracias por invitarlos. Y si hay preguntas o consultas o simplemente curiosidades o anécdotas inclusive, Fabi igual va a estar respondiendo cualquier duda que tengan en los comentarios o también por inbox, que nos llegan bastantes, bastantes consultas por inbox, te cuento. Sí, 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 la verdad es que Estación Floral está abierto, todos los días puedes agendar una cita y no tiene costo alguno. Tú puedes venir y conocer nuestro espacio, saber qué tenemos para ver si tú necesitas una ayudita también, está abierto todo el tiempo y nosotros estamos con la predisposición de poder ayudar. Gracias. Nos vemos el siguiente capítulo. Gracias. 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 Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio para seguir escribiendo juntos este nuevo capítulo en tu vida.